estamos en la habitación 14 es probablemente una de las más interesantes de todo el edificio de todo el hotel porque de alguna manera resume muy bien que es exactamente lo que aquí hemos visto luego las cosas que se pueden ver es una habitación que estaba fuera de valencia la única de todo el hotel donde uno puede dormir como decimos en valencia la luna de valencia lo que vemos aquí es una pared que no es sino la muralla musulmana del siglo 12 vista por fuera que en realidad no es igual que vista por dentro en algunas habitaciones se ven por dentro y en esta en concreto se ve por fuera y sobre todo es bien distinta a como está en el restaurante el restaurante se ve de piedra y aquí lo que se ve es algunas zonas con ladrillos y sobre todo con una capa de cal y piedra que de alguna manera la tapa y lo que hace es dejarla homogénea vemos algunos agujeros estos son mechinales es donde antes estaban vigas que sujetaban un posible edificio que tiempo ha quedado destruidas esta muralla sigue y choca contra otro muro que no es sino una de los lados de una torre islámica podemos entender que es una muralla así junto con una torre que está unida y aquí lo que estamos viendo es esa esa parte esa fachada de la torre y vemos un arco este arco os voy a dejar que medite sobre él porque tiene distintas versiones hay quien piensa que es simplemente un arco islámico de descarga para sujetar el peso de la torre porque era una torre de cinco por seis metros realmente bastante potente y esbelta y también puede ser un arco de entrada a la ciudad los musulmanes trabajaban un sistema de defensa que se llama de puertas en recodo de forma tal que para entrar en una ciudad no se entraba directamente a través de la puerta sino que entraba por las torres atravesabas un lado una fachada de la torre entrabas dentro de la torre y volvías a entrar en la ciudad por otro de los lados y esto es probablemente lo que pueda significar de ahí el nombre que le hemos dado esta habitación que es la puerta de la ciudad